Llegó la hora Muy buenas guerreros, muy buenas guerreras Hoy os traigo un postre sorprendente Natillas sin necesidad de huevo, ni de calentar leche, ni nada Con kakis, queréis ver como se hace Pues venga, vamos Ingredientes, para las natillas de vainilla Un kaki, un yogur y esencia de vainilla Y para las natillas de chocolate Un kaki, un yogur y cacao en polvo Empezamos cortando los kakis Y poniendo uno en cada bol Porque voy a hacer las dos natillas a la vez Son tan fáciles Que puedo hacer las dos natillas al mismo tiempo Esta idea es una idea que he sacado de un post de Carlos Rico Que es un nutricionista que tiene ideas muy buenas Los kakis, los kakis lo ideal es que los cojamos maduritos De esa manera tendremos más textura Y el azúcar que nos aporta suficiente Para hacer nuestras natillas y no tenerle que añadir más Una vez que tenemos los kakis, los yogures Yo voy a utilizar yogur natural, estos de toda la vida Hay quien si quiere la opción vegana Pues le pone uno de soja y ya tiene unas natillas veganas Pero vamos, que yo voy a utilizar el de siempre Que es el que tengo más a mano Una vez que tenemos los yogures Pues ahora, para las natillas de vainilla Un chorrete de esencia de vainilla Lo que es el equivalente a una cucharita Y para las natillas de chocolate Pues cacao en polvo Yo voy a utilizar un cacao en polvo con un 99% de cacao Para que tenga bastante sabor Así que solamente le echaré una cucharilla Pero esto probad y le podéis añadir más Y ahora la Tourmix Pero antes de darle caña a la Tourmix Recordaros que el libro del menú del guerrero Ya lo podéis encontrar en las mejores librerías En la cajita de información Os dejo enlaces y algún código promocional que otro Y ahora sí, a darle caña a la Tourmix Ya tenemos la de vainilla Ahora vamos a por la de chocolate No voy a limpiar la Tourmix Porque como prácticamente tienen los mismos ingredientes No va a variar su sabor Venga, ya las tenemos Ahora vamos a emplatarlas Veréis la textura que tiene Y lo bueno que tiene hacer estas natillas Es que no necesita luego ni guardarla en la nevera Ni nada En cuanto la terminemos de emplatar Ya podremos comerla Mirad que textura tienes A que se parece a la de las natillas Pues os garantizo que su sabor también es muy similar Y esta la de chocolate ¡Buah! Esta sí que tiene un sabor brutal Y por último La galleta María que no nos falte Y aquí las tenemos Natillas Hechas con Kaki Compra el libro 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 Compra el libro